La muerte no es mala, es justa en el momento indicado. Un día la muerte pasó por un bosque y ahí encontró a una niña. La niña al verla en su hermoso caballo le preguntó. ¿Tú también estás perdida? La muerte la miró y con una sonrisa le contestó. ¿Sí? ¿Y tú conoces el camino de regreso a casa? La niña le contestó. No, pero ya no me siento sola y con miedo. ¿Por qué tú estás conmigo? La muerte sorprendida le dijo. ¿Y no me tienes miedo sabiendo quién soy? Y la niña tranquilamente le contestó. Si vienes por mí está bien, pero quiero pedirte un favor. Y la muerte le contestó. ¿Sí? ¿Y cuál favor es? La niña con carita triste le respondió. Que salves a mi mamá. Ella está muy enferma. Por eso salí a buscar hierbas medicinales al bosque. Y me perdí. Lo que más me preocupa es que si no vuelvo mi mamá se va a morir por la enfermedad. Y de tristeza sin mí. Porque estamos solas en casa. Papá murió hace un año y desde entonces mi mamá está a cargo de mí. La muerte borró su sonrisa y por primera vez sintió pena y tristeza. Porque ella iba por la niña. Y así siguieron caminando. Cabalgando hasta llegar al camino que lleva de regreso a casa. Y antes de salir del bosque se detuvo y la niña le preguntó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no avanzamos? La muerte le contestó. Hasta aquí llego yo. La niña sorprendida le dijo entonces. ¿A dónde me llevarás y me voy contigo? La muerte la miró a sus ojos y le contestó. No, tú no vas conmigo ni tu mamá tampoco. Solo ve y cuida de ella. Porque de su tiempo volveré y se irá conmigo. La niña la tomó de la pierna y mirándola mientras su hermoso corcel relinchaba le dijo. Gracias y te estaré esperando muy feliz. Porque sé que no eres mala. La muerte arrió su caballo y se perdió en la oscuridad del bosque. Todo llegará en el momento establecido. Por algo que se llama destino.